en los últimos episodios del podcast te he estado hablando de la cantidad de cosas que puedes hacer con tu raspberry incluso te he llegado a decir que todas esas cosas o todas las cosas que puedes hacer con tu raspberry están básicamente limitadas por tu propia imaginación que básicamente la puedes utilizar para casi cualquier cosa que te puedas imaginar o que puedas idear de hecho en el episodio número 68 te comenté cómo podías utilizar tu raspberry precisamente para un servidor de backups para tener todas las copias de seguridad que quieras hacer para tu equipo de sobremesa pues tenerlas guardadas o tenerlas almacenadas precisamente en tu raspberry y que no se pierda pero no solamente esto también lo puedes utilizar como un servidor de páginas web un servidor de bases de datos o vaya para cualquier cosa que quieras hacer sin embargo pensándolo un poco veo que al final estamos poniendo o estás poniendo todas tus esperanzas en un pequeño aparato sobre el que básicamente no tienes ningún control un aparato que como lo puedes tener todo el día encendido por su bajo consumo pues prácticamente no le vas a prestar atención y claro tener un pequeño dispositivo donde vas a almacenar tus copias de seguridad a las que les vas a poner todo tu cariño y todo tu empeño pues es un poco peligroso un poco peligroso en tanto en cuanto llegue o puede llegar el momento en el que quieras recuperar esa base de datos y por lo que sea tu raspberry sea tostado esto hay que evitarlo tienes que evitarlo a cualquier a cualquier costa tienes que saber qué es lo que está sucediendo en tu raspberry tienes que saber lo que pasa en tu raspberry tienes que monitorizarla y esto de monitorizar puedes pensar que es algo realmente complicado pero precisamente en el episodio del podcast de hoy lo que quiero contarte es una manera muy sencilla que puedes hacer para estar siempre al tanto de lo que sucede en tu raspberry y que cuando suceda algo realmente drástico o mejor cuando haya posibilidades o cuando la tendencia es que vaya a producirse algo drástico estar informado y sobre todo ponerle remedio soy lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 70 del podcast un podcast sobre buntu linux android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí el episodio de hoy como te decía en la introducción va por saber qué es lo que sucede en tu raspberry por monitorizar tu raspberry pero como te digo de una manera sencilla sin complicaciones que aunque tengas unos pequeños conocimientos o con que tengas unos pequeños conocimientos de programación la puedas llevar a cabo antes de meternos en faena te quería contar los artículos que he escrito esta semana o los que voy a escribir porque el del viernes todavía no lo tengo terminado de escribir y el de mañana miércoles bueno mañana no perdona el de ayer miércoles porque todavía lo tengo que escribir lo tengo ya medias bueno en particular el de miércoles es un artículo que habla sobre cómo puedes acceder vía sh pero con contraseña y ahora te preguntarás con toda la paliza que me has dado con el tema de acceder con clave público privada que es más cómodo más seguro y tal ahora cómo me vienes con esto de acceder con contraseña bueno el rollo de acceder con contraseña es por si por alguna circunstancia no puedes acceder a un determinado servidor a un determinado en fin a donde sea y solamente puedes entrar por clave usuario y contraseña en este caso si solamente puedes hacer esto lo suyo es que tengas un script y el problema es que si tienes un script y este script está en plano pues cualquiera que entre a tu ordenador puede ver cuál es tu usuario cuál es tu contraseña a partir de ahí hacer lo que él cree conveniente en este sentido en este artículo te cuento dos opciones que tienes para evitar precisamente esto evitar que en tu script aparezca el usuario y la contraseña o por lo menos que aparezca la contraseña en plano el primero de los métodos es utilizando gpg y el segundo es utilizando gk green gk green es una aplicación que hice hace algún tiempo que utiliza el anillo de claves de nome o el anillo de claves de de kde para de esta manera guardar todas tus contraseñas en en uno de estos anillos y cuando entras directamente a tu equipo ya se desprotege el anillo de claves y puedes extraer todas las claves sin ningún tipo de problema sin embargo ahí tengo un pequeño inconveniente y es en el tema de la raspberry porque esto actualmente no es muy portable a la raspberry en tanto cuanto tendrías que instalar el anillo de claves precisamente en la raspberry y creo que vas a meter demasiada digamos porquería y que no te interesa así que luego te contaré qué es lo que estoy haciendo el segundo de los artículos que espero publicar porque como te digo no lo tengo todavía terminado es sobre cómo comprobar una memoria usb básicamente se trata de saber si la memoria esa usb que has comprado es una memoria que tiene el tamaño o digamos si el tamaño de si la has comprado de 64 gigas que tiene 64 gigas reales y no que tiene 64 teóricos y la realidad es que tiene 32 o tiene 50 o tiene lo que sea así que de esto irá el artículo por otro lado en cuanto a aplicaciones estoy trabajando en la aplicación que te comenté de things to do para facilitar la instalación y el retoque de ubuntu para dejarlo perfectamente a tus a tus necesidades y luego por el otro lado como te he comentado estoy preparando una aplicación para gestión de contraseñas para el caso ya unificado para el tema de la raspberry poder utilizarlo en otros entornos va a ser una cosa muy sencilla de utilizar y que incluso la puedas guardar tus contraseñas directamente en un repositorio git sin ningún tipo de problemas pero bueno esto está todavía ahí en trabajo y por otro lado no quería pasar la ocasión de sin felicitar a los chicos de slimbook por la nueva versión de la aplicación que han sacado sobre para la gestión de la energía y que al parecer aunque yo no la he probado tengo que decir pero los comentarios que se han vertido sobre ella pues dan muy buenas sensaciones a ver si tengo oportunidad la pruebo y te cuento a ver qué es lo que qué es lo que saca respecto al tema de donaciones y siguiendo con la campaña que inició en su momento pedro mosquetero web para realizar una donación al mes en favor del software libre este mes en mi donación ha ido hacia thunderbird precisamente esta aplicación hablé sobre ella en el episodio 67 sobre correo y productividad bueno una vez que te he contado todas estas cositas sobre aplicaciones artículos y donaciones vamos al turrón en el episodio 61 del podcast hablé sobre cómo controlar tu raspberry de telegram pero el problema de esto es que necesitas hacer una control proactivo necesitas estar mirando a ver qué es lo que está sucediendo en la raspberry pero este no es el objetivo del episodio de hoy el objetivo del episodio de hoy es que tu raspberry esté completamente monitorizada que esté o sea que tú no te tengas que preocupar de nada que en el caso de que suceda cualquier cosa la raspberry te avise y para hacer esto pues lo que se me ha ocurrido es hacer pequeños complementos que los puedas poner directamente en un directorio el monitor los lea y cuando lo lea directamente lo ejecuta esto más o menos es lo que estoy haciendo en el trabajo pero en pequeña escala evidentemente se trata al final de monitorizar tu equipo varios equipos y que ellos te vayan informando de su situación sin que tú tengas que estar al tanto de ellos sin que les tengas que preguntar sino ellos en el caso de que suceda algún cambio en su estado te informen en este sentido cómo lo he hecho bueno pues al final como te he venido indicando más o menos se trata de un sencillo script en python este script en python lo que hace es ejecutarse cada cinco minutos evidentemente como ya te he contado en otros episodios utilizo systemd porque creo que es la manera más sencilla o más cómoda de hacer que sí que lo podía haber hecho con cron sí pero bueno yo creo que vale la pena habituarse a systemd y las oportunidades y facilidades que nos da hoy en día pues como te digo al final lo que se trata es simplemente de un programa que te va a ejecutar cada cinco minutos todos los scripts que tengas en ese directorio qué tipos de script puedes tener pues script para hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar como te digo siempre cualquier cosa que puedas monitorizar de una manera sencilla pues puedes tenerlo directamente en ese directorio simplemente cuando el monitor pase por esos por esos scripts comprobará que todo está funcionando bien o no está funcionando bien y si detecta que hay un cambio de estado simplemente te avisará cómo son los cómo son los scripts los scripts son muy sencillos al final es una sencilla clase que contiene un objeto que se llama un método que se llama check entonces desde el monitor se llama a cada una de las clases se crea su objeto correspondiente se ejecuta check y ya lo tienes y ya lo tienes solucionado el funcionamiento de esto bastante sencillete como puedes ver es algo muy 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 sencillo y ese es el objetivo que sea muy sencillo tan sencillo como para que te puedas hacer tú tus propios tus propios scripts o si tú no tienes suficientes ideas de programación aunque como digo hacen falta muy pocos muy poca idea de programación tú me lo comentas y yo lo pondría en marcha en este sentido y para que te hagas una idea lo que he hecho ha sido subir unos a ver que los cuente un dos tres cuatro cinco seis siete scripts siete scripts muy sencillos que ahora te comentaré estos siete scripts lo que te hacen es pequeñas funciones y como te digo cada cinco minutos las ejecuta y te dice el estado en principio ahora mismo las ejecuta de manera secuencial ejecuta una luego otra luego otra si aumenta mucho el número de el número de scripts es posible que sea conveniente paralizarlos de manera que no solamente ejecute uno cada vez sino que pueda ejecutar varios en paralelos en particular hay uno que ahora te comentaré que lo que hace es monitorizar el estado de una página web y este tarda un poquito con lo cual a lo mejor convendría pues como te digo paralelizarlos pero bueno esto es cuestión de ir probándolos e ir viendo y vamos vamos viendo cómo funciona en cuanto a los scripts que he subido bueno pues en principio son los siguientes el primero es uno que te monitoriza el estado de todas tus particiones de manera que si en un momento determinado alguna de tus particiones supera un 80% es decir que se está llenando el file system te mandará un mensaje diciéndote que se está llenando si ya te ha mandado el mensaje diciendo que se ha llenado y tú por lo que sea lo vacías te volverá a mandar un mensaje diciéndote que se ha vaciado el funcionamiento del script es como es tan sencillo como eso y así funciona para todos es decir cuando se produce el cambio de estado pues te avisa si simplemente sigue el file system lleno pues no te avisa no sé si me ha explicado siempre se produce en los cambios de estado el siguiente de los scripts que he puesto es uno sobre maria db al final simplemente se trata de monitorizar el estado de tu servidor de bases de datos maria db de manera que si cambia de estado de estar en funcionamiento a estar caída pues te avisará de que ha caído lo mismo utilizamos para el servidor de bases de para el servidor web para jeans que también lo podría haber hecho para apache pero bueno al final lo he hecho para jeans que es el que estoy utilizando últimamente simplemente hace lo mismo comprueba el cómo se llama comprueba el estado del del servidor de páginas web y en caso de que esté caído te avisa y si ya está caído en caso de que se levante pues la misma operación en la siguiente es sobre la ram y lo que hace es avisarte del estado de la ram en principio la he fijado en un 50% pero bueno todos estos valores los puedes cambiar tú y adaptarlos a tus necesidades simplemente lo que se trata es de que cuando supere por lo que sea el 50% de consumo de memoria ram te avisa si baja pues te vuelve a avisar de que ha bajado si sigue baja pues no te avisa y así sucesivamente lo mismo para la swap para la memoria de intercambio hace la misma operación igualmente si se supera el 50% de la memoria swap te avisa y si baja pues también te avisa y luego he incorporado dos más uno que lo que hace es monitorizarte la temperatura de la raspberry de manera que si pasa por encima de los 60 grados que lo que he puesto te avisa de que se han superado esa temperatura y si no pues no te avisa si baja pues te vuelve a avisar de que se ha recuperado y el último de los scripts que he realizado es sobre monitorizar una página web en principio la que he puesto es la de atareado.es por supuesto y lo que hace es que cada cinco minutos comprueba el estado de la página web si está si te devuelve un 200 es que la página web está bien y en el caso de que no te vuelva un 200 pues te va a dar un error y en ese momento ya sabes que tu página web está caída y es una manera muy sencilla de tenerlo todo ahí muy atado. ¿Cómo puedes instalar todo esto? Bueno pues la instalación es realmente sencilla la verdad es que al final pensándolo pensándolo ha quedado una cosa muy útil muy sencilla y muy práctica se trata simplemente primero de hacer un git clone es decir utilizar la aplicación esta de control de versiones git te haces un git clone de tu del repositorio que te voy a decir en las notas del programa y ya lo tendrías en tu equipo y a partir de ahí tienes dos archivos un archivo que se llama instalación y una bueno se llama install.sh y otro archivo que se llama uninstall.sh para instalarlo simplemente tienes que ejecutar con derechos de administrador es decir con sudo tendrás que ejecutar sudo punto barra install punto sh ya lo tienes y con eso te lo va a instalar te va a poner cada cosa en su sitio es decir te va a poner el ejecutable junto con junto con todos los complementos te lo va a poner en un directorio que se llama opt barra watchful y la configuración te la va a poner en un directorio que se llama etc barra watchful y con esto ya lo tienes todo se me ha olvidado una cosa importantísima pero ahora ya no voy a poner no voy a hacer más chatas en el podcast que ya lo he grabado un par de veces y no lo quiero volver a hacer vale y es que antes de hacer el install debes de configurar telegram es decir debes de decirle tú el token de tu bot de telegram y el chat el chat id donde quieres que se publiquen todos los cambios de estado de tu de tu raspberry tan sencillo como eso no tiene no tiene mucho más misterio bueno como te decía una vez has cambiado estos dos parámetros el chat id el token entonces es cuando tienes que ejecutar install como como administrador fácil muy fácil muy fácil muy fácil y ya está ya no tienes que hacer nada más a partir de ahí cada cinco minutos se va a ejecutar primer problema es que la primera vez que se ejecute pues va a haber un cambio de estado porque te va a decir que han cambiado todos los estados de de tu equipo para hacer esto para que cambien todos los estados de tu equipo lo que deberías de hacer es en el directorio en el mismo directorio hay un perdona hay un directorio que se llama data donde está el config y el status el status lo que tienes que dejar es dos corchetes y así ya cuando se inicie te va a decir todos los cambios de estado que se han se han producido y ya está ya lo tienes en el caso de que te canses de tener esta monitorización tan sencillita en tu equipo lo único que tienes que hacer es ejecutar el otro archivo que hay que se llama un install.sh que lo que hace simplemente es primero deshabilitar los los servicios y el timer los deshabilita y con eso ya te has quitado el problema y en segundo lugar te borra todos los archivos y te lo deja todo más limpio que una patena o sea como si no hubieras instalado nada de nada súper sencillo la ventaja de todo esto como te digo es que son complementos cada uno de los complementos va en un archivito separado te va diciendo exactamente cómo lo tienes o sea vaya qué es lo que tienes que poner y tal y esto te vuelve dos mensajes un mensaje de true si todo va bien con un texto y un mensaje de false con otro texto puedes personalizar evidentemente los textos a lo que tú consideres si en lugar de tener una raspberry por ejemplo tienes dos raspberry o tres raspberry pues evidentemente querrás poner además del texto en qué raspberry se está produciendo para que así estés informado de todas estas cosas vaya como ves son todo cosas muy sencillitas y muy fáciles de implementar o sea que yo no me calentaría mucho la cabeza porque es un sistema de monitorización muy 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 sencillo y que te va a permitir conocer el estado de tu raspberry vamos sin ningún tipo de problemas espero que te haya gustado este podcast y que le puedas sacar productividad a esta sencilla herramienta de monitorización que vaya que seguro que te va a gustar en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado el mismo así como el enlace para descargarte este monitorizador o en este este monitor de tu para tu raspberry recuerda que pásate por allí me dejas tus notas vaya tus ideas tus scripts o si quieres que haga algún script adicional los que preparado en fin lo que tú consideres allí estoy también te pediría como alguna vez te he pedido que me dejaras una valoración en itunes aunque yo no las veo pero por lo menos le damos un poquito de notoriedad al podcast y a ver si podemos llegar a más gente y que más gente lo conozca y lo mismo si puede ser en ivox en fin ahí lo dejo y si puede ser bien te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es que me puedes dejar allí las notas que ya te he dicho y ahora ya me repito y recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechos habituales que te puedes suscribir al cid de esta red en cidpress.me barra sospechos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí preparando los artículos del viernes y de la próxima semana así como las aplicaciones que te he ido comentando a lo largo del episodio venga un saludo y nos escuchamos el próximo lunes y y y y y y y